En los puritos huesos con la banda LR Desde Guadalajara, Jalisco, Pariano ¡Jalice! Me perdona mi amor por decirte la verdad A quemar ropa, pero ya me cansé Te quedé esperando, es idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casado Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me vengan ganas En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastar en las mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me vengan ganas En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastar en las mil noches en caricias y besos ¿Qué importa que me dejes en los puritos huesos? Y gastar en las mil noches en caricias y besos ¿Qué importa que me dejes en los puritos huesos? ¡Ahí te va palillo! 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 ¡Ahí te va palillo!